Para continuar con la diversión, ya estamos de regreso. No dicen que los niños también tenemos derechos, del uno al nueve, palabras y hechos. Yo también quiero saber, uno es el derecho de poder ir a la escuela, dos es tener casa y un lugar donde me quieran. Y esta vez no olvidaré que nadie debería lastimarme. Saber que alguien siempre va a cuidarme, comida y salud no han de faltarme, hoy sé, hoy sé. Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito, si tú me quieres proteger. Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo, así es como debía ser. Se hizo un trato justo aunque seamos diferentes, siete es el derecho de jugar muy sonamente. Sonreír, ser feliz. No trabajar hasta que yo sea grande, mi opinión sí es algo importante, soy una promesa de un gigante, lo sé, lo sé. Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito, si tú me quieres proteger. Uh, 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 ya... Yo tengo derechos, tanto de amor y un techo, así es como debía ser. Juntos unirse, oh, 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 oh。 Juntos unirse, oh, 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 oh. Y aunque soy pequeñito, nunca estaré solito Si tú me quieres proteger Porque tengo derechos, tanto de amor y un techo Así es como debía ser, juntos unirse Oh, 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 puto su lice Oh, 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 oh Yo soy Nico, Nico con K, mi pelo es crespo y me gusta cantar Yo soy Nico, Nico con K, mi pelo es crespo y me gusta cantar La, 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 la Buenos días amiguitos, yo soy Lua y estamos aquí una vez más para aprender juntos y divertirnos Sí, claro que sí ¿Y sabes qué Lua? Cuéntame Yo tengo una nariz y tú también Sí, y yo tengo ojos y tú también Cada persona tiene rasgos diferentes que lo identifican Por ejemplo, yo tengo el pelo negro ¿Y tú, amiguito, de qué color lo tienes? Y yo tengo el pelo rojo ¿Y tú, amiguita, de qué color lo tienes? ¿Tú no tienes el pelo rojo, Nico? ¿Cómo que no? No, tú tienes el pelo negro igual que yo Ah, sí, lo que pasa es que todavía no me sé bien los colores Pero sí, mi pelo es negro Sí, y hay cositas que se llaman... ¿Se me olvidó? Ay, yo sé, yo sé Identidad Sí, eso Que son características que te identifican como persona Por ejemplo, ¿tú sabías que hay una cosa que yo tengo que nadie tiene en el mundo? Ay, yo sé, yo sé, yo sé ¿Qué? ¿Un dedo? ¿Qué pasó que dije? Único Las huellas digitales que están en la punta de los deditos Ah, porque yo te lo dije, ¿un dedo? Eso es único Y en todas las partes del mundo hay personas con rasgos diferentes que lo identifican a cada uno Sí, eso es cierto Por ejemplo, mi tío Ruperto es diferente a mi tío Eduardo ¿Sí? ¿En qué se diferencian? Bueno, mi tío Ruperto tiene una panzota Y mi tío Eduardo no tiene ninguna panza Ah, y por ejemplo, mi mami tiene el pelo marrón Y mi papi tiene el pelo negro Ah, entonces eso es que se identifican diferentes Que tienen rasgos diferentes Pero tú sabes lo que tenemos todos iguales ¿Qué? O debemos de tenerlos todos iguales Corazón Un corazoncito tiene que ser bueno con todo el mundo Qué lindo, Luba, eso que tú dices Sí, por dentro todos somos iguales Así que todos tenemos que tratarnos con amor Aunque tengamos rasgos diferentes Exactamente, Luba Qué lindo tú hablas Gracias, Nico Te quiero Y yo Hasta la próxima Bueno, mi tío Ruperto Hasta la próxima Chao, chao, chao Adiós Mis niños, mis niñas y niños Por favor, recuerden siempre Recoger todos los materiales que utilizan Después de hacer la tarea No puede quedar la zona desorganizada Tiene que estar siempre limpia Para poder seguir trabajando Ah, recuerdan las caritas felices Y las caritas tristes Yo espero junto a tía Raisa Que ustedes, junto a mami y a papi Puedan divertirse Haciendo todas estas manualidades Hermosas Que hacemos para ustedes Y recuerdan la identidad Y el nombre Eso es muy importante A todas tus actividades Siempre recuerden Colocarles su nombre Porque esa actividad Va a estar identificada con tu nombre Y así Todo el mundo va a saber Que fuiste tú que la creaste Pórtate bien Escucha todos los consejos Que se te dan desde aquí Y los que papi y mami también te dan Lávate las manitos Antes de comer Y cepillate bien 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 los dientes Después de cada comida Pues hoy vamos a hablar De la identidad De la identidad ¿Eh? ¿Cuál es la identidad? ¿Sabemos qué es la identidad? ¡Claro que lo sabemos! La identidad es, por ejemplo Esas huellitas que tenemos en nuestras manos Cuando las miramos Eso es un sello de nuestra identidad Pero nuestra identidad también es Que uno sea gordo Que otro sea flaco Y que otro sea alto Y otro quizá más flaco Todos, todos somos diferentes Y eso Eso se llama identidad Y también Hay música que tiene su identidad propia El merengue Tiene su identidad La bachata También tiene su identidad Pero lo importante Sobre todo Es la identidad de las personas ¡Sí! La identidad Eso hace Que todos seamos Únicos Y diferentes Se lo digo yo ¡Firulay! Ya volvemos Otro día Con otra Otro consejo Igual Hoy fue la identidad ¿Qué será mañana? ¡Hasta mañana! ¡Chao! ¡Bye! ¿Vieron cuántas cosas podemos aprender por televisión? ¡Claro que sí! Y vamos a continuar aprendiendo muchas cosas más Así que deben ser puntuales Porque esto es una cita Ustedes con nosotros A la misma hora Y por el mismo canal Todo lo que enseñamos aquí Deben practicarlo todos los días Para que no se les olvide Pórtense bien Nos vemos mañana ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Un abrazo virtual! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Hoy fue un día maravilloso Hoy fue un día maravilloso Aprendimos sin parar Y todos nos divertimos Pero mañana habrá más Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana nos volvemos a encontrar Mañana nos volvemos a encontrar Mañana nos volvemos a encontrar Y todos juntos vamos a aprender Porque el día de hoy Llevo a sufrir Pero mañana hay más Mañana hay más Entonces hay que venir mañana también Hoy me gustó mucho, mucho, mucho A Pón le gustó Mañana nos volvemos a encontrar Mañana nos volvemos a ver ¡Hasta mañana! Mañana habrá más cosas que aprender Mañana nos vamos a divertir Mañana habrá más cuentos que escuchar Mañana habrá más formas de reír Mañana 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 Hasta mañana Mañana